Jum, porque ya me bajiste a queso, ¿eh? ¿Quién? Tú. ¿Tú ya me bajiste a queso? Tú. Caguillita. ¿Y tú? Mejor me pongo a esto para que ya no me piquen el peorín. Papi, tú eres el nylon. Papi, pero nos podemos transformar para... ¿Qué es el surprise? Nos podemos transformar para... Ya, pelea. Ponte tu máscara y pelea. Voy. ¡Ay, tú! ¡Toma! ¡Ah! ¿Me pido permiso? ¡Vine, típe! No, no, no No, 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 no Ah, después de que ya se apurí colorado A ver mi video